Hoy estamos celebrando el 45 aniversario de la creación de una de nuestras revistas insignias en el Instituto, que es Perfiles Educativos. Pues hablar de 45 años, sin duda, aunque todo ha cambiado en estas tres décadas, diría yo, es un buen motivo para, primero, celebrar, segundo, para reflexionar y para revisar cosas que se están haciendo y reconocer que cada vez se ha hecho mejor y que el tema central es que todo va cambiando. Entonces, la revista ha tenido que irse ajustando y modificando. Entonces, es muy difícil cómo ver un crecimiento homogéneo, lineal. Esto de Open Access, ciencia abierta, o sea, me parece maravilloso. El principio es bastante plausible, ¿no? O sea, es eso de que todo lo que se hizo con recursos públicos, que regrese a la gente, al pueblo. Sí, o sea, ese es un principio y está avanzando en varios lados. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso implica, para en verdad, hacer toda esa información, repositorios, todo eso que funcione y la gente pueda acceder, implica costos. Y lo que no queda claro es quién va a enfrentar los costos. ¡Gracias! ¡Gracias!